No sólo hay una madrugá en esta tierra esteponera, son tres que se sienten por igual, tres noches de luna llena, de incienso y de azahar, tres noches de primavera, madrugá blanca y azul de cautivo y salud, madrugá verde y morada de amor y de esperanza, madrugá negra, blanca y morá de veracruz, dolores, sudario, entierro y soledad. Así son las noches y madrugás esteponeras, de fuente saludable y trinitario emblema, de rosas, lirios y claveles a manos llenas, de cruces portadas y anclas de espera, de madero exaltado y paño de pureza, de siete dolores que clavan en una madre su pena, de cuarenta horas de sepulcro que se hacen eternas, de soledades del discípulo amado y de una virgen que es reina. No sólo hay una madrugá en esta tierra esteponera, son tres que se sienten por igual, tres noches de luna llena, de campana y martillo, de llamador y manigueta, de tronos y pasos, de varales y trabajaderas, de candelerías y arbotantes, de incensarios y navetas, de peanas y bambalinas, de marchas y de saetas, de chicotás y levantás, de tramos y mecías buenas, de arte malagueño y sevillana grandeza, de costero y submarino, de palios y potencia, de cirios y faroles, de nazarenos y nazarenas, de portadores y costaleros, hombres de trono e incontables promesas, de monaguillos y mantillas, de mayordomos y capataces de veras, de estandartes y guiones, de cajillos y cartelas, de encuentros y paralelos, de tribunas y de venia, de mi Cristo y mi Virgen y de Estepona que ya lo espera, su Semana Santa con sus estaciones de penitencia y del miércoles al Viernes Santo late el sentir de esta tierra que en los albores de la primavera se hace fe cofradiera y que todos sepan y entiendan que aunque no rocemos el alba, la madrugá no es solo sevillana, de macarena o de triana, es la madrugá de Abel Moreno que en esta banda se hace con paz y cadencia, cedo la voz al director y a los instrumentos para que nos deleiten con esta hermosa pieza y quede claro en este concierto que las madrugás con más solera son las de mi tierra esteponera. La madrugá, poema descriptivo 1987, Abel Moreno Gómez Abel Moreno Gómez Amén. 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 Amén.